¿Qué es la iglesia? ¿El mejor día en...? ¿Cómo es? ¿Nos vas a buscar ese programa? ¿Es más otoño este? ¡Uuuh! ¡Guau! ¿Que vayas? ¿El mejor día en...? ¿Cuatro semanas? ¿Qué? ¿El mejor día en τα tiú? Sí, sí, sí... ¿Qué día? ¿Cómo estás? Coño, el está lloviendo... ¿Hay sol ? ¿Mando menos? Hace mucho que no haga en España Pero no llueve y no nieva Un día antes de que llegue a la corte Una nevada Un día antes de que llegue a la corte Fuerza dos días Cuando llegue a España tengo que salir con las cifras Y todo ¿Cuál es el cambio aquí? 1,25 euros 2,25 euros O sea, son 4 Y de ahí, como que me digas El 2,25 euros El 1,25 euros El 3,25 euros El 3,25 euros El 3,25 euros La cariparse El 3,25 euros El 4,25 euros El 3,25 euros Un 4,25 euros ¡Gracias!